Nuestro siguiente timo se llama el Mitimiti. Vamos a necesitar una cadena de oro y vamos a necesitar un poco de dinero para poder adquirir nuestra segunda cadena. ¿De qué se trata todo esto? La cadena de oro, vamos a hablar de una cadena que tenga un peso de 20 gramos. Con ayuda de alguna persona que tenga conocimiento de orfebrería, vamos a partir la cadena en dos. O sea, de una cadena nos van a quedar dos cadenas. Las dos cadenas vamos a conseguirnos una cadena en plata y la vamos a mandar a hacer un procedimiento que se llama rovinado. ¿Qué significa la rovinación? Es un baño de oro. Entonces, una vez que tengamos esto, con la cadena, la primera cadena, la cadena principal, nos van a salir dos cadenas, cada una de 20 gramos. Muy importante, los broches de cada cadena deben hacer la inversión, los broches deben ser en oro, para que no nos caigamos por ese lado. Cuando ya tengamos las dos cadenas, nos vamos a dirigir a algún almacén de compraventa en nuestra ciudad, en alguna parte donde compren oro, en horas donde generalmente están durmiendo. Las compraventas son, por lo general, 24 horas. Entonces, ¿qué aconsejamos? Podemos llegar tipo 12, una de la mañana, y podemos decir que estamos borrachos. La cadena es muy importante que la tengamos puesta, para que sea más creíble todo nuestro acto. Nos vamos a quitar la cadena delante de la persona, y vamos a esperar a que la persona la apruebe. En las compraventas, solamente hacen una prueba con ácido. ¿Qué significa esto? Que nuestra cadena, 50% es oro y 50% es plata. Si en el caso, llegamos a coronar de una vez, perfecto, coronamos 10 gramos más, que sería el equivalente a lo que esté el precio del valor del oro. Si no, no nos desesperemos. Nos acercamos hacia otra compraventa, que en la ciudad que ustedes deben estar, deben haber muchísimas, y seguimos intentando. Es un 50-50, pero generalmente en la primera siempre cae. ¡Suscríbete al canal!